Esta parisa o derrota nos fortalece y como siempre, 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 ¡me encanta! Pedro Pacheco Herrera cumple 75 años este 31 de marzo de 2024. Los giros imprevisibles de la vida quisieron que un joven abogado de la Caja de Ahorro de Jerez se convirtiera unos pocos días después de su 30 cumpleaños en alcalde de su ciudad natal, Jerez de la Frontera. Era abril de 1979. 45 años después, Pedro celebra su cumpleaños y Pacheco recuerda los 45 años que han pasado desde que agarró por primera vez un bastón de mando que no soltaría hasta 24 años después. Algún funcionario, Consorna, le llamó en aquella primavera del postfranquismo alcalde interino. Pacheco, como tantos otros, le obligó a cambiar de opinión con el paso de los años. Controvertido dirigente andalucista, fue parlamentario andaluz y eurodiputado y durante muchos momentos fue de los alcaldes de España más populares, especialmente a raíz de que pronunciara aquellas famosas frases sobre la justicia que ha acabado persiguiéndole en toda su carrera política. Pagó sus condenas judiciales por cuestiones que, visto lo visto en este país, los últimos tiempos parecerían menores y ahora pide el indulto de inhabilitación que el gobierno osida a los separatistas catalanes. Anda fastidiado de un tobillo y su ritmo de actividad física ha bajado. En cambio, su amor por Jerez, su tierra, y el Jerez, el vino que puso su tierra en el mapa, no se rebajan. Perfumada por su oloroso Pacheco, esta entrevista se produce en el ala de su casa que tiene convertido en santuario de la memoria viva de esa noria política a la que se subió una primavera de hace cuatro décadas y media y de la que pretende no bajarse a sus 75 años, en el invierno de su vida y con su cabeza tan lúcida y visionaria como siempre. 45 años de Pedro, 45 años de Pacheco, porque divido lo que es la persona del personaje, porque al final te convertiste en un personaje, muy autoempezar o por gusto. No lo quise convertirme, pero la realidad es que se hizo realidad, ¿no? El doble personaje, Pacheco y él. ¿Y con quién te llevas mejor? No puedo separar. Ya se han fusionado los dos. Ya es muy difícil, porque se han impregnado tanto en este transcurrido de los años de vértigo que hemos vivido, me encanta haber vivido estos años de vértigo, que se han fusionado los dos personajes uno solo. Pedro Pacheco Correra, persona, y alcalde de Heré, desde el 1979 al 2003. Casi nada, ¿eh? Parece que fue allí. El 31 de marzo oficialmente cumples 75 años. Esa es una edad ya, esas son ya palabras mayores, ¿no? Mira, al principio, todo hombre se pone en una meta interna que es superar, ¿no? Por lo menos la existencia de tu padre, ¿no? Curioso. Yo durante estos años he conseguido con gente que estaban locos de contento porque habían superado. Antes nuestros padres murían muy pronto, ¿no? Y, bueno, también se me impregnó, ¿no? Mi padre, por desgracia, murió muy pronto. Y mira, con 75 lo he superado casi en 10 años. ¿Quién le iba a decir, no? Qué curioso. Las metas que nos poníamos cuando pequeñito eran, hombre, por lo menos llegaba a la edad que ha vivido mi padre, ¿no? Aumentar la franza de vida. Mejor educación, menos disgusto. Más pan con aceite y azúcar. Y ha dado, y el ambiente de Erequera, en el que entonces era muy sano. ¿Y cómo se ve el mundo ahora, desde los casi 75 años? Pues yo te diría con cierta preocupación. No porque has consumido una gran etapa y tu final se acerca, ¿no? Ojalá nunca se acercara. Es que las circunstancias políticas, ten en cuenta que a mí me marcó el final de una guerra mundial. El final de una guerra civil incoerenta, donde el dictador murió en la cama. Luego el desarrollo de una democracia, que es difícil ser demócrata y comportarse como tal. Y cuando parecía que estaba todo consolidado, viene la disosa crisis sin igual de 2008, crisis financiera grave. Y luego enlaza con el COVID, ¿no? Y son muchas cosas, ¿eh? Bueno, y finalmente, con esta situación de polarización que estamos viviendo, con estas clases políticas bastante barrio-bajuna, ¿eh? Falto de argumentario, de argumento serio, con un comportamiento que están dando un ejemplo muy grave de cara a la juventud, que estamos a la edad de la política, y a gente normal que le apetece la política, pues la están espantando. El tema que se guardan los argumentos si lo tuvieran. Y conseguir esta crispación nión, polarización, pues parece que es un paso atrás que yo no esperaba. No esperaba ni por asomo que esto sucediera. Es tan imprevisible como la crisis financiera y como la llegada del COVID. ¿Qué le molestan más de cumplir años? Bueno, ¿qué es lo que más le cuesta de asumir el paso del tiempo? Una vez recuerdo que dijo públicamente que solo le preocupaba la muerte y solo un poquito. Pues yo te diría, esa frase te diría que se acerca. Ojalá, ojalá sale esta, ¿no? Ojalá esta sale más. Y que nos conserve como ahora, ¿no? Con sus goteras, pero bueno, yo creo que... Confieso que he vivido, estoy a punto de cumplir 35 años, y confieso que he vivido intensamente, ¿no? Me ha tocado una época, fíjate, 49, 59 le he llegado a los americanos, y le dan vida al dictador Franco, la posguerra con mucha hambre y muchas necesidades, luego la muerte física del dictador y el comienzo de la democracia, y un mejor desarrollo, con muchos problemas de desarrollo, ¿no? Y bueno, yo he vivido también, ni más ni menos, la mayor transformación que puede haber tenido esta ciudad de Jerez. Mucho más, que se va a hablar con el tiempo, mucho más diría yo, con el paso de las murallas. Con los Jerez, se sale de las murallas por la extensión, mucho más. O sea, la transformación urbana que ha sufrido en los albores de esta democracia formal, hasta el año 2004-2005, no tiene comparación, ¿eh? No creo, eso no se puede repetir, porque hubo una unión de muchos factores, ¿no? Gente joven, con cierta preparación, tenían un hambre, ¿no? Tenían de gritar libertad y estatuto de autonomía, muera fuera la dictadura, libertad, estatuto de autonomía, y cogimos la ciudad que carecía de todo. Y la gente nos valoraron, ¿eh? No solo la juventud, sino el ímpetu. El coraje que le pusimos. Ahora hablaremos de ese 3 de abril del 79, pero antes, y recapitulando un poco a propósito de su cumpleaños, de su 75 cumpleaños, la experiencia es un grado, dicen, ¿no? ¿Para qué le ha servido, en su caso, la experiencia, especialmente en estos últimos tiempos? A mí me ha servido muchísimo, ¿no? Porque tengo en cuenta que yo salgo de una caja de ahorro, ahora de red, y me meto en un instrumento que es como una noria, totalmente, con buenos conocimientos profesionales, pero y un experto en política, porque no hay, excepto el Partido Comunista, no existía otro partido más compacto, ¿no? Más desarrollado y más ideologizado, o sea, teniendo cuenta que fuimos adquiriendo una práctica y una teoría al mismo tiempo, ¿no? Práctica y teoría, y unir las dos cosas fue complicado, ¿eh? Eso me ha dado, en estos años de política, he conocido a muchísima gente, me han decepcionado, igual que yo he decepcionado también a gente, pero me ha quedado, estoy contento con lo que me ha quedado. O sea, la balanza de sinsabores y satisfacciones está equilibrada, por lo menos, ¿no? Sí, incluso a nivel de personas con las que me han quedado, estoy muy contento, de verdad. No tengo tiempo ya de añorar más, ¿no? Entonces, estoy contento. No ha sido un objetivo mío acumular hombres en una agenda, ¿no? ¿Y acumular enemigos? No, enemigos tengo, lógicamente, los envidiosos, los estultos, los incompetentes, pero bueno, por eso siempre lo hay. No se puede pretender tener unanimidad. Y la Unión Europea, y no me salgo el tema, se está demostrando ahora cuando ya quiere empezar a cambiar las reglas. Ya no vale con tantos socios la Unión Europea perseguir la unanimidad. Por tanto, a nivel personal, a nivel de alcalde político, a nivel de alcalde de Butuquea o de concejal, no se puede pretender, como un comunicador, ante las personas, a los ciudadanos, que tenga una aceptación completa muy difícil. Eso es muy difícil. Pero eso hubo un tiempo en el que tuvo mucha unanimidad, mucha gente en torno. Sí, porque le hicimos una ciudad que estaban, y lo hicimos partícipes de una ciudad, que estaban muy contentos. Yo le voy a asomar ahora un modelo del alumbrado público que existía en Jerez en el año 79. La he guardado, porque a todo lo que tengo aquí, le enseño el alumbrado que nos encontramos en el 79, y el poco alcantarillado que había, que era de la taba, otras cosas, de la época árabe. Bueno, pues eso lo tengo ahí, que se lo voy a enseñar después de esta pequeña entrevista, para que vea usted que lo tengo como un hito, lo que era en el 79 y lo que es hoy, ¿no? ¿Cuál es? Porque antes no lo sabe. Es más, le hemos dado una ciudad donde participaron, donde le abrimos las causas de participación, pero ellos decían, confiamos en vosotros. Parece que les cansaba a ellos más la participación que a nosotros, a los sujetos políticos. Nosotros le hicimos a la derecha histórica de que hay una ciudad de las que estaban orgullosos. De eso participaron muchos con las votaciones. Le hicimos una ciudad, ellos tenían una relación que era España-Jerez, o Jerez-Madrid. Muy bien, más tiempo en Madrid que en Jerez, ¿no? Pero nosotros se encariñaron con la transformación que empezamos en la ciudad, empezando por el casco histórico y luego nos expandimos más allá de la huralla y yo creo que las clases, las élites dominantes estaban muy contentos con la ciudad, que estaba saliendo, que estaba apareciendo después de la primera elección democrática y ahí empezamos todos a aprender democracia, nosotros que la democracia no es tan pronto. nosotros no fuimos a elegir una ley sello democrática, porque la hicimos con la ley de Capogón Suárez, pero el comportamiento democrático no se adquiere en un día, ¿eh? Y menos si luego fue surgiendo una prensa libre, que una especie de fiscaliza el poder, ¿no? político, o sea que no es fácil convivir ni con los desencuentros ni con el control obsesivo, ¿no?, de los poderes, en este caso, de los medios de comunicación, ¿no? No era fácil, de verdad que no. Ya que está hablando de ese 3 de abril de 1979, cuando se celebran esas primeras elecciones municipales tras la dictadura, ¿qué recuerda de aquel día? ¿Qué recuerda desde que tenía usted 30 años, ¿no? 29. Bueno, ya cumplí 30. Recién cumplido los 30, claro. Estábamos expectantes porque tuvimos un problema y es que las elecciones generales se adelantaron a marzo y tuvimos unos magníficos resultados, fue la gran novedad, el PSA. Pero como ocurrió luego el tema de la investidura, ¿os acordáis? Aquella investidura que no se demostró que fue muy útil, ¿no? Y incluso para desbloquear el atasco que había autonómico, pues la gente estaba preocupado que pudiéramos perder votos porque no dio tiempo de explicar lo que era la bondad de la que era acuerdo, ¿no? No hubo tiempo porque se desarrolló muy pronto y no perdimos tantos votos, ¿eh? Perdimos entre las elecciones generales que sacamos dos diputados, yo me quedé en las puertas y las andalusas y las locales perdimos unos cinco mil y pico de votos, creo. Perdimos los puntos de votos. si no hubiéramos sacado casi tres consejales más. Pero bueno, fueron suficientes, fuimos una lista más votada. Pero estoy muy intranquilo, ¿eh? Porque no sabíamos cuánto podían suponer de deterioro electoral los pactos con la UCD. No lo sabíamos, ¿Y usted era consciente de esa responsabilidad que se le venía encima? No, no. Yo estuve trabajando en la conectividad donde me encontré mucho al Partido Comunista, partido serio, fue el gran, yo creo que fue el gran perdedor de la transición, quizás mal conducido por Carrillo, ¿no? Y yo venía de asesorar desde la Caja de Horro en los tiempos libres a usos colectivos, fui conociendo un poco el mundo, ¿no? El otro mundo, ¿no? El más allá de la Caja de Horro. Y yo me metí, bueno, me metí cuando me pusieron el tercero en la lista para el Parlamento de Madrid, pues yo digo, a ver si tengo, pues yo no quería política en Madrid, ¿no? Me quedé en las puertas, ¿eh? Entonces luego el grupo local me propuso para candidato a la alcaldía. Entonces, yo entré una noria y yo no podía decirte que yo sabía lo que iba a pasar. Lo que sí es cierto es que cuando entré al principio del ayuntamiento a nuestras espaldas, algunos listos de los funcionarios decían, ya está aquí el interino. Y nadie me volví con mala cara. Pero yo, disculpa el tal, ¿no? Digo, no es porque usted que no vamos a interino. Nadie sabía lo que iba a pasar, de verdad. Predecir lo que iba a ocurrir en aquella lista de encabezar por el joven Pedro Paseco en esta ciudad tan confrontiva, tan complicada, ¿no? Donde el de abajo parece que es más señorito que el de arriba, ¿no? Predecir qué iba a ocurrir. No sé, yo no soy sabio, pero jamás podía. Yo me metí en una vorágine, una vorágine de la que he salido hace poco. Lo cierto es que el interino estuvo 24 años de alcalde. Y luego estuve en paralelo a la venta europeo, parlamento andaluz, bueno, 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 bueno. Yo he visto obras en Andalucía, en mi caminar o predignar por Andalucía desde Ayamonte a la punta a la Almería, me he cogido y me he cogido y he visto todas las obras que están en Andalucía. ¿Obras en igual sentido? Obras de infraestructura como comunicaciones, ¿no? Qué verdadera. Era de kilómetro que he recorrido. Nunca lo sumé, pero bueno, hemos recorrido un largo de eso. La entrevista primera que concede ya como alcalde en el año 79 a la voz del sur, aquella voz del sur, el titular era no vamos a caer en el error de arrincorar a ninguna fuerza representativa. Efectivamente. Y sabéis una cosa es que los periodistas se han equivocado. En Jerez no hubo pacto de la izquierda. Sí lo hubo en Sevilla, en Granada, en Huelva, pero el PSA de Jerez que yo lideraba no pactó, no hizo pacto de izquierda. De hecho, metimos incluso a UCD cuando todo el mundo se votó a sí mismo. Y yo salí elegido en la segunda votación. Bueno, y estaba Rufino Arrimada, ¿no? ya Rufino se había quitado el traje gris y ya empezaba a hacer ¿Apoyó su investidura? No, cada uno se votó a sí mismo. ¿Y usted como era representado de la lista más votada? Sabí, en la... en el que entonces ya Rufino dejó el traje gris y ya empezó a utilizar un poco el traje democrático. Tampoco se aprende el primer día, ¿no? 45 años después de todos modos se siguen arrinconando fuerzas representativas a veces se habla de que incluso fuerzas representativas caso de Vox tengan que ser arrinconadas. No sé si estamos en el peor momento de salud democrática desde la recaudación franquista del fin del franquismo. Yo creo que sí. Mira, se ha puesto en evidencia que no es tan sólida no es tan cuajada las instituciones. Fallan los partidos políticos que siguen fallando por lo fundamental que no hay democracia interna y que son muy endebles. Está fallando el Congreso que ahora quiere decir sin diputados para lenguaje inclusivo el Congreso. Está fallando estremitosamente el Senado que para lo que tiene que servir no sirve. Ahí no se respeta la opinión pública en este caso el poder. no se respeta porque hay una parte del poder de la prensa que no se dé a respetar. Ha habido una invasión de los poderes políticos entre comillas de las instituciones incluso de las instituciones mercantiles poniendo en empresa pública a gente del partido no que sean los meores sino a gente del partido a los que han movido el rabito. entonces esto ha originado un abuseo una inconsistencia en los discursos ha originado lo que se llama ahora técnicamente la pluralización entonces que se lo sumen para que la gente lo entienda tú más y yo más tú más yo más tú más y yo más entonces no hay un vamos yo me gustaría porque he leído cosas de Uruguay y me gustaría que España nos pareciéramos a ese pequeño país que es Uruguay que es un modelo de democracia aquí el contrario es un usted ya le llama el contrario no existe el contrario es un enemigo son disparates disparates en nivel local ha ocurrido que las que me sucedieron digo formalmente porque no fueron capaces de sucederme en la gestión han ido destrozando lo heredado increíble en vez de decir mejorar lo existente y plantear otro proyecto alternativo que hubiera conducido a Jerez a convertirla en una gran ciudad tanto Urso como Civita han ido han ido a destrozar por destrozar esa concepción de la política en la que se ha consolidado a nivel de este país eso es terrible yo no estoy preocupado antes se lo he dicho yo lo esperaba que después de tantos años de aprender democracia de comportarnos demócratamente que hayamos dado este paso hacia atrás eso requiere requiere una reflexión muy seria porque si no estamos logrando que la gente se accede a la política que los jóvenes se estén saliendo de la política las grandes abstenciones y realmente no estamos consiguiendo que la política sea un instrumento para conseguir el bienestar de los ciudadanos estamos consiguiendo lo contrario estamos consiguiendo que la política sea el método de envenenar y encabrear a los ciudadanos medios de comunicación como correas de transmisión de partidos son una vergüenza oficinas anticorrupción que se desmantelan no existen menos transparencia da la sensación de que va todo involucionando y le falta de decir que los medios de comunicación nacionales pertenecen a las élites financieras y industriales entonces no puede haber una prensa libre si titular es un banco o varios bancos imposible no existe yo alabo a la poca prensa que hay en el nivel nacional y a escala local y autonómico que se obedien y no pertenecen a ningún banco ni a ningún fondo de inversiones que es difícil que sobrevigan puede ser pero puede estar orgulloso de que son libres porque lo que estamos viendo en este país acompañando al tú más y yo más acompañando a ese bosornoso espectáculo político y acompañando e incrementando la polarización eso no eso no ayuda y usted el señor Rodríguez que tiene un pequeño problema que se puede arreglar que es un borrazo y puede ir alcohólico anónimo Miguel Ángel Rodríguez ese el mar es el mar el que si está borrazo con el día lo que puede hacer es tratarse en alcohólico anónimo pero no en las escenas que vosotros la prensa de España y la prensa local ha sacado estos días eso en otro país ya estaría dividido y cesado hace mucho tiempo pasa que lamentablemente hay muchos mar hay muchos más mar de lo que la opinión pública cree pero hay muchos más pero están a una escala que el público no lo conoce pero es que se ha salido un poco de la esfera y se ha expandido por esta España este individuo borrazo porque lo dice el test de la policía decía al final que va a ser que lo está insultando es un dipsómano que es más cursi más cursi que borrazo de todos modos el señor Pedro Pacheco tiene muy buenas relaciones a izquierda y a derecha si nosotros ¿quién le ha temido más? ¿de qué espectro? nosotros nosotros los años que tuvimos que yo tuve la suerte de coordinar los gobiernos los que tuve la suerte de ser coordinador yo creo que jamás hubo el desplazamiento de nadie yo me acuerdo que cuando estaba el soy dirigido por este chaval de este llama Miguel Cabeza era una manera de entendernos impresionante incluso nosotros apoyamos al gobierno en diputación estaba Paco González Cabañez era una forma magnífica de entenderse pero lo de ahora no hasta con Miguel Aria hay otro también Miguel Aria más que hicieran los actuales dirigentes del PP parecerse Miguel Aria están años luz el liberalismo de Miguel nos ha dado más aquí ha habido un paso atrás hace poco también ha tenido relaciones con Ana Mestre otra dirigente política del PP le invitó incluso al parlamento el año pasado si yo no lo conocía me han hablado muy bien y la he conocido personalmente yo creo que que yo le auguro un buen futuro y ojalá que no se contamine con lo que hay de hoy día hombre no por casualidad sea vicepresidente del parlamento de la U entonces yo creo que lo que le deseo es que no se contamine ojalá usted desde el principio ha sido de izquierda no lo ha ocultado yo me he amado izquierda a veces más moderada a veces menos moderada un poco con un tufo de anarquismo que me encanta eso lo da la tierra ¿no? y ahora estoy más radical y yo creo que son debido a los tres años que intentaron cambiarme no reciclarme sino cambiarme y no me deje entonces me he vuelto más radical eso dice me dio un experto que se hará bueno lo peor voy a decir lo contrario que hubiera salido aceptando y sin cabrearte entonces hubieran que tratarme pero dice que he salido bien pero yo me reconozco que estoy muy radical ahora usted que entró la alcaldía debe ser la edad también hay quien le da y le frena pero dicen eso cuanto más mayor más conservador al revés pues yo no estoy más conservador diciendo que no es broma que igual el paso por el océano pacífico me ha devuelto más radicalidad ahora soy más radical que antes ahora no estoy ejerciendo ningún cargo que ejercer cargo te modera un poco ahora como no ejerzo cargo ni me debo a nadie a casi nadie ahora soy más radical pero convencido pero no ejerce porque no le dejen porque usted lo ha intentado hombre yo estoy diciendo que cuando me han hablado de adultos hombre el gobierno de Pedro Zanz le ha hecho un traje medida a los catalanes que por cierto son bastante inútiles ahora voy a decir por qué porque no hablan más que de amnistía no hablan de vivienda no hablan de sanidad no hablan de la sequía que tienen problemas en las cárceles o sea yo creo que no hay nada en un servicio público que hay en este país que Cataluña lo ejerza las conferencias de una forma medianamente eficiente digo yo el pueblo catalán tiene una paciencia más que el santo joven porque soporta una clase política en general que llevan años y años y años consumiendo amnistía y no son capaces de ejercitar las muchas competencias que tienen concedidas por el estatuto y por la constitución es pasarlo todo el salutón y le cuento el episodio de la amnistía repito que es un traje a medida eso por el señor Sánchez para los nacionalistas estos minoritarios con el paso que tiene por el senado con la vuelta que tiene el local congreso y con las cuestiones prejudiciales que pueden presentar los distintos jueces cuando le presenten la petición de nuestro tiempo mientras van a pasar las catalanas mientras van a pasar las vascas y mientras van a pasar las europeas esto no es tan fácil y el que sale ganando con este alargamiento de los trámites de la audiencia de la amnistía y con los tres obstáculos electorales el que sale ganando es el Pedro Fancho ya la sensación de que siempre gana ¿no? Sí, porque el que tiene para que se vaya a comer con salamellita porque es que con farilla porque es que es muy malo malito ¿eh? yo creo que el PP tiene gente mejor por ejemplo gente muy buena nosotros el PP es el re demo es feo feo está haciendo peor que casados en mi unión ¿no? casados más joven pero el PP debe tener gente mejor ¿eh? Es curioso que casados los chan donde el PP prácticamente por denunciar un supuesto caso de corrupción ¿no? de su partida la familia de... increíble ¿no? fíjate ahora que tendrán que dividir tendrán que metir en bloque ¿no? o sea yo creo que el PP por CIO puede ganar porque ya se desinfle el PSOE que el PSOE tiene un problema porque el PSOE está en el poder porque el poder es un pegamento que los mantiene unidos pero como hay que mirar el entorno que tenemos y estamos al sur de Europa tenemos que mirar que ocurrió con el PSF en Francia que al faltarle el pegamento del poder se desinfló y surgió Macron como dice mi nieta ¿no? y bueno al PSOE le pueden quedar días muy duros en este país y luego no digamos señor Fánchez si a lo que está pasando ahora en ese tú más y yo más con la derecha y sus acólitos se le añaden el renacer de las viejas glorias los viejos búfalos que se resisten a abandonar la pradera ¿no? o sea yo creo que pierde más tiempo el señor Fánchez en tranquilizar el pasto de los palovios búfalos en la pradera que es enfrentarse a los contrarios porque vaya vaya señor González guerra y compañía vaya flacos servicios que le están haciendo al PSOE y van a seguir van a seguir y España no se rompe que es mentira que España no se rompe bueno se lleva rompiendo siglos desde los tiempos de los visigodos desde los tiempos de Bamba pero bueno en cualquier caso parecía impensable que pudieran indultar a Pultdemont ante usted vamos a verlo vamos a verlo yo cuando me preguntáis digo bueno vamos a ver que esto va a dar mucha vuelta yo creo que esto no va a ser indultado y no se va a poder presentar o puede ir puede ir las listas pero no va a venir a coger ningún poder porque no va a ganar ni lo van a investigar en su caso particular usted no lo ha respondido no pero ya le tienen que responder ¿no? ya dan eso el trae no, no, no digo su caso sí, digo yo que le han que responder porque ya dan eso el trae como cuando van Antolín un trae bonito meten la amnistía a esta gente de los independentistas ¿no? ahora sacan otra gente que estarán como yo ¿no? ¿o no? bueno y si meten en la amnistía a los Puyol esto va a ser una vergüenza nacional ¿no? o también participaron en los Puyol que no es el proceso no fue muy usante ¿verdad? no fue en el 2011 ¿no? no fue muy usante usted ha hablado de recuperar cierta dignidad pisoteada sí pero ya ha pagado todo bueno pero bueno es una indignidad meter a un señor que está consolidado toda una vida consolidada ¿eh? que por el tema de esos los contratos que nunca declararon ilegal cinco años y medio ¿para que me reciclara? ¿que reciclara? cinco años y medio sí, sí, sí con estos sangolotinos cinco años y medio hay, hay hay banderitos de sangre o de bueno usted el caso de los castañas el máximo son cuatro años o sea que en mi tema me río pero me río porque intento moderar mi radicalidad pero ¿ahí hubo mano negra? mano no hubo la blanca fue la peor la mano negra nunca fue violenta fue violenta la mano blanca que era la que crearon los empresarios en la ciudad de Ere esa es la que me he encontrado allí una mano blanca o de un central azul pero negra no hay que respetar la mano negra por lo menos la que hemos leído nosotros que se dio en Andalucía porque hubo una mano negra en Nueva York que era un sindicato de Ajecí ahí hubo vendetta aquí hubo una vendetta pero no hubo de vendetta hubo un OV enorme vendetta particular pero yo me resisto a pensar que fue por simplemente no es que aquella frase que Pacheco que pisó muchos callos bueno yo lo sé señor Franche que yo vine en un permiso me encontré un magistrado de la zona me dijo una vergüenza por parte de mis compañeros que recientemente estaba en Madrid además del cuerpo me han dicho un magistrado que se creía tú alcalde que nosotros se nos iba a olvidar lo de la frasecita me parece que se vengan esa venganza seria ¿no? vamos a ver la maldad judicial hay que ponerle un diacoto la maldad judicial segundo no es verdad cuando un magistrado es elegido por su asociación o por un partido dice que se pone cuando se sienta poner una sentencia se olvida eso es mentira eso es mentira esa desdobla imposible bastante me quiso a mí desdoblar el paseco de los 75 con el paseco de los 40 en política y se han fusionado en uno solo por mucho que te quiera bueno bien entonces cuando estos señores que deben tener alguna buena formación se ponen a dictar sentencia pues no solo miren quien lo ha leído pues claro y luego hay una cosa muy fácil tercera que aquí la justicia en España no se administra en nombre del pueblo que es mentira que no es verdad que esa frase que se puso de moda en la revolución francesa no es verdad que aquí no se administra en nombre del pueblo aquí se administra en nombre de ellos hombre todavía hay restos de élites judiciales franquistas ocupando puestos claves en la magistratura ¿qué pinta la audiencia nacional heredera del top que era de orden público ¿qué pinta? ¿qué pinta? o sea aquí ten en cuenta y nos retrataremos yo no me creo la transición fue una imposición de los vencedores a los vencidos clara y contundente no un modelo de transición fue un modelo de imposición y eso digo donde el que quiera oír me gustan las consecuencias ¿qué se obtuvo? ¿qué se obtuvo? se domesticó un partido socialista que era no tenía mucha fuerza que tenía nombre se le quitó el realismo y la ideología al partido comunista porque así lo quiso se aceptó el ejército la iglesia y a los poderes fácticos sintonizó que el poder fáctico la iglesia y el ejército fueron los que se sublevaron en la guerra civil o sea como dice la gente ¿fue qué modelo de transición? no ¿qué modelo de imposición? o de transacción no transición ¿qué conclusión positiva? si se puede decir eso se ha sacado desde el último tiempo se ha sacado se ha ido avanzando dando pasos hacia adelante y hacia atrás se ha ido avanzando se han consolidado bastante las instituciones pero no están terminando de consolidar hablaba de su caso personal de que la última década está tan complicada que ha vivido yo creo que son complicadas porque me cogen Oceanía luego es antes de la crisis de 2008 con la creación de pobreza luego me cogen me cogen Oceanía luego viene y empieza el COVID es que es ya una década vaya una década peligrosa ¿no? todavía estamos bajando las consecuencias de la crisis financiera del 2008 todavía estamos pagándolas el alarmante aumento de la exclusión social la pobreza la falta de viviendas sociales el que los ricos siguen pagando cada vez menos impuestos y los pagan los pobres o sea siguen pagando todavía consecuencias gravísimas de la década esta que hemos dejado atrás ¿no? las diferencias son abismales entre los ricos y los pobres no lo van en el personal o sea está usado esos eufemismos antes de la residencia y tal pero eso es una experiencia mi frase es muy dura muy dura eso me refería yo le he aceptado a veces me viene algunas veces le he escuchado hablar con más hoy está empleando ese eufemismo yo estoy diciendo que yo salí de la cárcel lo que no sé decir la cárcel está viendo de mí porque a veces no eso ya va con usted todos los días bueno yo espero que algún día digo a nivel interno porque a nivel interno la gente no ve en la calle eso no se puede eliminar los años que pasan allí no se pueden eliminar y lo que habrá visto allí lo que ha visto y lo que contaré en su día lo que ha visto como eso no se puede el que diga otro sector que su entrada allí no se cuesta nada es que hay que tratarlo también psicológicamente arrancar una persona establecida de un entorno consolidado que no mata a nadie no mata a nadie y si meterlo ahí es como coger una llave y tirarla y tirarla a la alcantarilla eso es que diga que nos lo ha afectado es mentira y tampoco le pueden decir que lo han curado porque la rehabilitación la rehabilitación no es verdad que se da o sea rehabilitar para reinsertarte reinsertarte en la sociedad es mentira hay caso en España ¿sabe el conflicto de Barcelona cuál ha sido? que el pueblo catalán o el gobierno catalán fue el único que aceptó hace años las transferencias presidenciarias y el régimen que vienen poniendo es magnífico se han creído en lo de reinsertar fíjense esto que curioso y si los sindicatos que el culpable de la matanza o accidente que tuvo una cocinera son las políticas rehabilitadoras y reinsertadoras eso no puede ser hombre por favor entonces ¿qué hace? que se corta toda la política de rehabilitar y reinsertar porque haya un garbanzo negro imposible bueno se corta al mismo sentido que tiene el sistema penitenciario español para que usted sepa hoy señor Fánchez que antes no he hablado de una cosa casi bien en Cataluña pues lleva bastante bien las competencias penitenciarias sobre todo está aplicando la constitución cosa que a veces no le gusta cuando habla que el fin de las penas es conseguir la reinserción y rehabilitación del indesado del penado eso lo están haciendo bien menos mal que hacer algo bien ¿no? Bueno vamos a hablar de otro tema que seguro que me enorgullece que es el cuarto de siglo desde el inicio de la obra de elevación del tren de Jerez la obra que transforma esta ciudad en la última parte del siglo XX además permitió que se viera en el barrio Peirón que el pobrecito no es muy agraciado ese vivía vivía al lado vivía al lado de la faica botella cambió muchísimas cosas en la ciudad y sobre todo también la mentalidad de la ciudad nos veíamos no había barrera pensando ahora en lo local siempre hacia lo global ¿qué transformación necesita urgentemente esta ciudad que gobernó usted durante 24 años? se significa dotarle de la categoría que tiene de la ciudad disponer de los servicios básicos que están deteriorados apuntarla como un gozne punto de unión entre la parte norte y la bahía potenciándola en logística o sea la consolidación de un sistema metropolitano claro el gozne entre la gran área de Sevilla y la gran área de Cádiz es Jerez que a su vez está enlazada hacia la autopista del Mediterráneo y conecta con el Levante y con Francia Jerez tiene tal situación que conecta con Sevilla Madrid o conecta vía transversal por el Mediterráneo ¿se se arrepiente en algunos momentos de haber sido demasiado localista de no haber potenciado con ese liderazgo que tenía entonces con ese apoyo popular de no haber potenciado más esa conexión con la bahía es que por ejemplo a nivel de transporte da la sensación uno va a Madrid y está todo hiperconectado los cercanías funcionan como un reloj y aquí cuesta un mundo llegar al transporte público a... Bueno, nosotros apoyamos el consorcio de transporte nosotros apoyamos que la bahía de Cádiz fuera un contínuo urbano se lo dijimos al difunto de Carlos Díaz pero ahora por ejemplo falta... No hay la bahía de Cádiz está todo el mundo aislado siendo una bahía que naturalmente acerca al puerto a Cádiz pero que tampoco hay una borra indicativa porque la gente no han tirado no han tirado para los un poco para los territorios han tirado para sus... El tercer carril de la P4 ha empezado en Sevilla aquí nadie aquí no sé Renfe ha desmantelado la conexión con Madrid Bahía de Cádiz y Jerez y nadie tampoco Porque aquí yo creo que está tan al sur de Europa aquí no salimos de la queja del musoparo 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 y del turismo pero aquí no hay una voz que enarbole las justas reivindicaciones de esta provincia tan castigadas Porque al final molestas a tu partido en muchos casos Sí, por eso es bueno en la democracia que se vote a partidos distintos distintos porque no se callan A nosotros a Jerez nunca nos callaron Hombre nos costó os costó a ustedes las cosas un poco más pero no nos callaron Sí, pero es que usted se fue en 2003 de alcalde y las cosas siguen costando más Esta misma semana abierto en Jerez la nueva oficina de la Seguridad Social 13 años después aquí sigue costando todo es triple Pero si la democracia formal que tenemos permite competir políticamente demuestra que a veces la competitividad y la alternancia te favorece Si nosotros hubiéramos sido de otro partido hermano del que estuviera en diputación o en la Junta en Madrid muchas cosas no se hubieran conseguido los derechos porque lo hubieran callado por la vía interna entonces obedecían se lo hablaban de rodillas nosotros decíamos siempre una cosa que usted lo siguió muchos años después que aquello que acontece en una ciudad le corresponde al poder local al ayuntamiento dar la cara ponerse al frente nos esconde la cabeza debajo del ala y eso nos ha hecho después de mí después de que nosotros nos fuimos han llegado gente que no han intentado ni siquiera copiar pero han ido a destruir la herencia En ese sentido me imagino que casos como el de la línea de Juan Franco le dará cierta envidia sana ¿no? de ver cómo el municipalismo sigue influyendo en instituciones sigue entrando en gobierno sigue arrastrando para su eso es bonito yo creo que cuando los partidos pactan doy doy para que des eso es lo bueno de la política pero esos son buenos los gobiernos de coalición que pactan continuamente entre ellos o sea lo que ha hecho este señor que estaba de la línea es lo que se hace en política no tengo inconveniente en pactar ese proyecto que tenéis para Cádiz pero yo como la línea quiero esto eso es política eso doy para que des eso estaría bien extrapolar a nivel andaluz ¿no? claro imagina un momento con actual después de la gallega se ha visto el auge de ciertos partidos yo como el andaluz señor Sánchez yo creo que el bueno de Juan de Juanma de Juanma va a la deriva yo creo que no le sale nada bien que la sanidad no sabe lo que hacer con ella la enseñanza no sabe lo que hacer con ella se ufana de tener superávit cuando el mal político es aquel que termina en superávit cuando tiene tantos servicios públicos esenciales que cubrir y ahora he enterado recientemente que ha devuelto fondo ¿cómo se pueden devolver fondos por no saber poder ejecutarlo? no le da vergüenza entonces hay un mal que usted creo que lo ha detectado varias veces usted sabe que a España le correspondieron 170.000 millones en los fondos de New Generation ¿no? 70.000 de subvención 70.000 de préstamo bueno hasta ahora creo que se nos han pedido X millones de subvención no se ha ejecutado ni el 7% después de tantas advertencias que ha dado la Unión Europea han dicho 2025 termina bueno dígame usted con seriedad si las administraciones que tenemos con la formación y la edad que tienen las administraciones son capaces de gastar legalmente los fondos que tenemos que terminar porque usted puede gastar si se monta un helicóptero abre la puerta y tira los billetes pero eso no gastar eso es despizarra o lo que fuera entonces imagínese un pueblo con tantas carencias que aún no ha gastado bueno también se nos asemeja Italia ¿no? en el feo un 7% ¿cómo se puede demostrar tanta ineficacia? claro tenemos una clase funcionalidad bastante mayor quizás esté carente de formación temerosa temerosa de tramitar un expediente y temerosa de firmar todos sospechosos ya entra ahora la sospecha en las administraciones debido a lo que han pasado en sus vidas personales a muchos políticos están teverosas y no tienen que estar teverosas si usted tramita un expediente directamente no hay ningún problema o no pues por eso se gasta solo el 7% de la partida de fondos de subvención que tenemos y bueno y dice ¿qué por venir tenemos? ¿qué ha ocurrido? que el gobierno carente de medios para agilizar la tramitación burocrática de las subvenciones se ha puesto en manos de los grandes grupos financieros y de automóviles y está dando todo el dinero está compensando los automóviles que no ponen dinero para hacer sus inversiones obtendrán muchos dividendos muchos beneficios y repartirán los dividendos a accionistas entonces si están colaborando pero bueno es que están ahorrando sus inversiones entonces luego no pueden negarle a los trabajadores sus justas reclamaciones porque la inversión la están realizando con fondos públicos que no hay que devolver o sea claro ¿por qué hace el gobierno español eso? como otro porque no sabe gastar dinero y en cuanto a lo que le comentaba de si cobraba sentido una recuperación de ese partido de Andaluz a un partido no sé si podría ser Andaluz y a por sí o qué partido podría ser yo no le pondría así y hoy si tendría recorrido sobre todo es obligado para Andaluz hoy joven y no joven que está inquieto por la situación andaluza que tiene que apostar por un partido andalusista no andaluz andalusista que es una forma de vivir la política de la sociedad distinta ¿qué ocurre? que actualmente solo hay unos restos buenos pero son pequeños partidos y yo creo que ha llegado la hora de como los indios la batalla contra Cáster tan fuerte guerra y se concentraron casi 1500 indios y le dieron al engreído Cáster la del tigre ¿no? entonces yo creo que las buenas partidas de indios en este caso de partido andaluzista que hay repartidos por nuestro territorio deben proceder a una concentración ya hay inquietud por no disponer Andalucía de un instrumento político andaluz no un partido centralista que se han puesto la A de Andaluzía no eso es descentralización eso no es Andaluz no es ser andaluzista es tener nuestro centro de decisión aquí en Andaluzía no en la calle de Cerrano ¿vale? aquí y hacer muchas cosas ¿qué pasa? que PP PSOE lo mismo es entiende que la A de Andaluzía es una mera una mera descentralización y así nos va y al final decide Ferrar o decide Génovan y soy un puñal de votos que me hacen falta no voy a decir caladero porque ya está muy venido ya ni voy a decir un cortito de voto no les deben la obediencia porque lo cierto es que Andaluzía sí Teruel consigue más cosas para Teruel que Andaluzía con tantos diputados ¿y Jerez Pedro? Jerez está instalado en el vacío con horizonte político vacío yo más que veo seis vacíos y estoy preocupado estoy preocupado porque habiendo habido un proceso electoral democrático donde ha salido la fuerza triunfadora yo creo que ni el partido del gobierno ni el resto están a la altura de las circunstancias o sea yo veo que no están a la altura de las circunstancias y hay cosas muy importantes por ejemplo por ejemplo con ocho años de gobierno PSOE se entendía que la sociedad que teníamos una ciudad sostenible equilibrada eficiente con un transporte público serio con salas verdes serias con bosques serios con plazas públicas en este caso jardines atravesadas por asfalto el transporte público es de vergüenza me acuerdo que en mi época pagábamos el billete si se llegaba con retraso o sea ¿cuántas horas dedicaba la gestión en esos primeros años? todo ¿por acabar por donde empezamos? dos días ¿y cuántas fotos más o menos se hacían? dos días ¿cuántas fotos se hacían ustedes de actos? pero yo empecé a delegar y yo ya estaba harto de actos pero daba la sensación de que era una época más de gestión que de de gestión pública ¿no? ahora hay que estar constantemente como demostrando como que aparentar usted sabe lo que me pasó una vez que a mí un acto importante un sábado yo dije que el sábado yo hacía lo que me daba la gana y dije ¿y ustedes dos? porque yo estoy muy ocupado entonces me colé con mi familia al lado con los maquilas delante que me escondía porque habían dicho que Pedro no estaba en la ciudad y es que yo no iba los sábados casi nada porque era el duque día de descanso entonces yo creo yo creo que en la actual ciudad vive con unos en la actual ciudad se vive en unos cumpleos enormes o sea la oposición no se plantea una un proyecto alternativo de la ciudad bueno es que era un proyecto oficial y el poder no se plantea más que salir salir si no está limpiño está fresquiño como dicen los gallegos y claro usted no puede ir a salto de mata no puede ir a salto de mata no porque al final te va a estrellar o sea por ejemplo transporte público la ley de bajas emisiones que pasa con la gente excluida que pasa con las viviendas sociales que no se ha hecho ninguna desde el año de mi época aunque hay varias en el portal que se entregaron en el 2013 ni se le espera que pasa que pasa el enlace con la bahía que pasa el tema del circuito cuando van a responder que hay grandes amenazas al circuito el tema de agua de Jerez Acualia que es un misterio el cumplimiento o no del pliego de venta del agua el tema de de los montes propios esto es un tabú hablar de la mala gestión de los montes propios o sea es que no sé por qué hoy en 2024 que se sigue comportándose hoy en día en los huevos políticos con esos resquemores con esas indecisiones con esos titubeos y sobre todo no tener más un proyecto ¿cuál es el proyecto que tenemos? ¿este proyecto? vamos a trabajar en pos de ese proyecto pero que tampoco lo tiene la oposición que es aún más preocupante casi a ver que un gobierno no puede hacerlo bien si no tiene una gran oposición porque ¿quién te va a correr y tú mismo? imposible, ¿no? la anterior alcaldesa le vamos anunció por lo menos no sé si lo habló con usted que le iba a encargar un cuadro para la galería de alcaldes del ayuntamiento no no lo cumplió y si la actual lo encargara ¿usted lo aceptaría? no fue eso usted está bueno eso es lo que anunció no quería que nos compramos nosotros que contratamos ya vamos a ver usted no está enterado bueno la gente ella quería decía que era llevar a la comisión de gobierno un gasto para ponerle a los alcaldes que faltan su retrato decía que eso no podía asumirlo dentro de lo nuestro la forma de ser política y asunto bueno y que hiciera mejor que cada uno de los que faltaban ahorráramos logró un pintor y que nos compara por el cuadro y lo entregara a mostrarle una cosa las tianas y usted qué vergüenza negarle a los alcaldes al que sea que están para ahí para servir al pueblo pero si al final del ayuntamiento qué mínimo que acuerde de exponerlo en la galería de gente ilustre que inauguramos el cuadro porque ahí están más que los franquistas o lo quitamos quitamos los del cangreo ¿no? se guardó bueno si la actual alcalde se lo encargara no lo sé usted lo podría aceptar no, no creo que esté eso eso no está aceptado no si ella lo podrá poner no yo no puedo entrar a la dutamita a quitarlo pero no, no usted me está diciendo usted me está diciendo que si la actual de esa frente al mamarrastro del anterior en el acto este dice que si le iba a los alcaldes que falta le va a dar un cuadro se saldrá la ura porque la última hasta no nos dejó ya entrar en el circuito que eso ya entiendo que eso a uno con un amor propio a mí no yo quise acompañar al señor Chávez no, no, no me refiero a esto anterior ah bueno que se puede esperar tampoco se puede esperar mucho de ella es que ella fue Mamen Sánchez fue la que dijo lo del cuadro por eso se lo recordaba no estaba no, no, no dio la verdad dijo que nos compramos el cuadro nosotros vale, vale, vale pero que tampoco la dejó entrar después en el circuito sí, pero tampoco se puede pedirle esperar a Rongo esta mujer era muy limitadita como político muy limitadita lo que pasa es que él ha perdido esos años él ha perdido relativamente ocho años ¿no? porque ¿qué queda de esta época? dime usted que queda un museo de las flores en el barrio de Santiago cuando era las flores de San Miguel donde el museo de las flores dijo que cuando firmó su su escultura eligió ese sitio porque quería el palacio de Llamané entre otras cosas para albergármose allí en su barrio y lo hacen una cala de aceite dentro de un páramo mercenario lleno de hormigón usted quiere de verdad como periodista crítico que ese es el sitio va a instalar el museo de las flores en un campo histórico aquel inspector que se está de pedazos bueno pero eso va a ser un gran parque temático ¿allí? del flamenco de lo no me digas del turismo ¿de verdad? me voy a decir se está vendiendo ah que se vende se está vendiendo se está vendiendo bueno que por por rematar ya la entrevista y por acabar por donde empezamos 75 años cumple el domingo 31 de marzo ¿qué le pides al futuro Pedro Pacheco empezando por la familia a seguir como estamos que sigan la salud y que sigan los nietos que enciendan a nivel ciudad me gustaría ver una ciudad distinta yo ahora no camino porque tengo un tobillo tropeado pero hasta que caí lesionado la ciudad deja mucho que enciar entonces yo no me dejo guiar por las páginas ni por las fotos en la prensa ni por los esloganes yo me dejo guiar por la realidad que veo y aquí no hay aquí no se ve un proyecto para acometer los acometer los no sé los desafíos que tiene que plantear antes decía que faltó una unión de los alcaldes de la bahía que si yo quería si quería Marroso no quería el difunto y dar a la bahía de un poderío fuerte como la bahía de Can la bahía de Liza incluso con Eliganta al norte de la bahía que era Jerez no hay perspectiva de de esta perspectiva de dinamizar la posición que tiene Jerez Jerez sigue siendo un lugar donde altos directivos vienen a dormir porque está bien comunicado con aviones pero nuestros jóvenes se van a Madrid y la mayoría no vuelven porque no hay sitio adecuado para esas buenas categorías o buenas profesiones que hemos tenido o buenas cualificaciones que hemos tenido entonces ¿qué le ofrecen Jerez? Jerez puede ofrecer muchísimas cosas entonces hay que hacer un proyecto compartido es decir ¿cuáles son nuestros puntos fuertes? ¿cuáles son los débiles? ¿qué tenemos? ¿qué nos hace falta? y trabajar todo en pos de conseguir o sea le falta un tren o un barco o un timón que haya un capitán y se marca un rumbo no hay al son de los vientos entonces no se puede ir al son del viento entonces se está yendo se está improvisando es decir hay un acto que parecen 24 goceales pues si el problema no es eso además o sea un acto puede ir 15 o 20 muy bien apoyando a con el amor a la señora alcaldesa como un segundo amor pero pero el primero es que eso no es basto de nuestros vivientes han supuesto tres cosas ¿cuándo se va a formar la ley de bajas emisiones? ¿cuándo se va a sacrificar cosas privadas a favor del transporte público? ¿cuándo dos días o importa el mayor aderos de la ley de bajas emisiones? ¿cuándo que…? yo también antigenio ¿cuándo de la ley de bajas emisiones? ¿cuándo de la ley de bajas emisionesma…? fruto de una derrota yo dije siempre, siempre, siempre me encanta Ere y la han copiado, han gastado un pastón para ir a Madrid y dice Ere siempre por favor una cosa dice con corazón doliéndonos de la derrota no es la culpa Ere todo lo contrario siempre, siempre, siempre me encanta Ere ahora, Ere siempre ha costado un mundo altos públicos a veces, cuánto me ha costado cuando nos conozcamos los números vamos a verlos y está diluido, sigue pudiendo me encanta, me encanta Ere pues Pedro Pacheco mucha suerte, feliz cumpleaños a vosotros, un cifra maravilla vamos a tomar otro abrazo